En función de lo que ha sucedido en este momento, quiero agradecer a los miembros de mi bloque por depositar su confianza una vez más en mi persona y en mi tarea. También agradecer a los miembros de otros bloques con los que hemos trabajado siempre con mucha comunicación y tratando de ser federales, amplios y democráticos. Así que esa es la intención, es lo que hemos hecho y es la intención que tendremos para lo que viene. Bien, ya constituida la Comisión de Educación y Cultura, vamos a informar algunas cuestiones. Por decreto 1923, artículo 6, se designa al señor senador Pablo Raúl Yeldín en la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo del señor Marcelo Néstor Lewandowski. Así que gracias, senador, por estar acá. Como ustedes sabrán, porque la agenda les ha llegado, estaba previsto tratar solamente un proyecto, una media sanción que es progresar, por la cuestión de que es una situación de constitución de la Comisión. No obstante eso, amparado en el artículo 103 del reglamento, la senadora Edith Terensi nos pide que tratemos el proyecto de resolución que distingue al ganador o ganadora del premio Corona del Poeta de la fiesta del Estefodo del Chubut del 2023 a realizarse en el mes de octubre. Hemos hablado, hemos con el senador Guerra, porque esto tiene que ver también con presupuesto, y hemos acordado en aceptar esto, el tratamiento de esto como una excepción, porque soy consciente y también voy a ser sincera, para esta reunión muchos senadores me han pedido que se les trate también resoluciones y se les ha dicho que no por ahora y que en la próxima reunión de asesores, ya como corresponde, se verán esos proyectos. También tengo que, le dije, se los digo a ustedes, le dije a la senadora que había actuado con poca antelación, pero dado que hemos acordado con el senador Guerra que lo vamos a tratar y que esto es una iniciativa que se renueva todos los años, consiste en otorgar una placa al ganador de esa situación o de ese hecho cultural, una bandeja, mejor dicho, grabada, que corre por parte del Senado y ella lo que quiere es que llegue en tiempo y no cuatro o cinco meses después que ya no tiene el mismo lucimiento. Así que, bueno, como una excepción trataremos esto. Y disculpas a aquellos que no incorporamos hoy porque dijimos vamos a tratar un solo tema, pero los pedidos se tendrán en cuenta en las próximas reuniones de asesores y obviamente los traeremos a la comisión para dictaminar. Hecha esta aclaración, vamos a proceder a tratar el proyecto que viene con media sanción de diputados, que es, el proyecto se llama o se denomina Respaldo a estudiantes de Argentina, ¿no es cierto?, que es progresar. De autoría de la diputada y presidenta de la Comisión Blanca Osuna de Diputados y fue dictaminado en noviembre del año pasado y aprobado en recinto el pasado 19 de abril con una amplia mayoría de votos. ¿Todo todavía no? Ah, bueno. Ya ha presentado este tema que vamos a dar una mirada panorámica. Bueno, ya está acá el senador Guerra, a quien agradezco también su presencia porque este tema requiere la presencia del plenario de dos comisiones, educación y cultura y presupuesto. Así que gracias, senador. Gracias, senadora. Bueno, este proyecto que ya ha sido aprobado, como les decía, con amplia mayoría, es el Progresar, que ya está a punto de cumplir 10 años, todo lo conocemos, pero se decidió, desde su autora y desde la Cámara de Diputados, convertir un programa en una ley pública que trascienda los gobiernos por la importancia y por las consecuencias favorables que tiene la implementación de este programa y que se convierta realmente en una política de Estado. El objeto es promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa y el fortalecimiento de trayectorias educativas en todos los niveles y también en la formación técnico profesional. Quiero hacer un breve comentario, decirles que esta ley o este proyecto de ley que viene con media sanción, está amparado por leyes muy importantes que hacen a la educación, como la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Formación Técnico-Profesional 26.058 y la Ley de Educación Superior 24.521. Es un proyecto que consta de 27 artículos y su mirada, digamos, filosófica, social, es prácticamente ver a la educación como un derecho humano, un derecho que no debe ser privado a nadie. La educación es muy importante para la formación personal, tener un proyecto de vida, tener límites u horizontes, mejor dicho, que nos motiven. La educación hace eso individualmente y a nivel social la educación es un motor para que un país sea grande, es el capital más importante, la educación de calidad y una educación que permanentemente incluya a la gente que por X motivos abandonó o no está transitando la educación, sobre todo obligatoria. Les quiero decir que este proyecto abarca, no el proyecto, el plan Progresar, las cifras actuales son, veamos cómo ha tenido vaivenes a lo largo de estos 10 años, en el 2014 tenía el universo de 90.000 jóvenes, en el 18 de 500.000 jóvenes, en el 22 de 1.697.663 y este año que están en proceso de adjudicación, tenemos un universo de 2.093.300. ¿Cómo se distribuye esto? Un 54% es para el nivel obligatorio, un 54, disculpenme, un 24 para la superior y para la universitaria, un 15, casi 16. ¿Cuáles son los puntos más destacados de este proyecto? La autoridad de aplicación, obviamente, es el Ministerio de Educación. Los titulares de estas becas que son intransferibles son jóvenes, argentinos, residentes y abarca la escala etaria de 16 a 30 años y el Ministerio, si cree conveniente, puede llegar hasta los 35 años y se está pensando incorporar desde los 15 años en forma paulatina. La contraparte de esto es la regularidad en los estudios, que no se abandone, que no haya deserción y, obviamente, que haya resultados favorables en el proceso de enseñanza y educación. Es muy interesante en este proyecto porque incluye, aparte de los requisitos que ya todos sabemos que los destinatarios son aquellos cuyos ingresos propios o familiares no superan tres salarios mínimos vitales y móviles, esto que ya estaba instituido, en este proyecto se incorpora también la obligación de un examen anual de salud, así como en la Asignación Universal por Hijo, que me parece muy importante que los jóvenes estén educados, reciban la educación y estén sanos desde el punto de vista físico. El Ministerio abarca, obviamente, los niveles obligatorios y también va más allá, va a abarcar grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, de manera tal que nadie quede excluido y que el Estado esté acompañando, incentivando, sobre todo, a la inserción, permanencia y egreso en los estudios. Está centrado, el proyecto muestra que está centrado en cuatro líneas, la educación obligatoria, la educación superior, la formación profesional y carreras estratégicas. Por ejemplo, ya se lo hizo con enfermería. Puede después, en el futuro, el ministro, en función de la realidad y del cuadro de profesionales y necesidades, puede también sumar o contemplar otras carreras que sean estratégicas para el desarrollo del país. Es muy importante aclarar que esto es compatible con la asignación de embarazo, la tarjeta alimentar, los programas sociales, becas académicos o de extensión y pensiones no contributivas por discapacidad. Tampoco es, también es compatible con la asignación universal por hijo. La adjudicación de los montos que se le asignan a través del PROGRESAR se hacen en forma anual, la transferencia la hace el Ministerio de Educación y ANSES es la encargada de efectivizar el pago, de manera tal que los jóvenes estudiantes van a disponer de una tarjeta de débito intransferible, sin costo, para poder obtener el PROGRESAR. También puede efectivizarse y pueden presentarse a becas en el exterior, a becas de perfeccionamiento y en aquellos programas que el Estado crea importante. Obviamente, todo esto que parece que es como un anexo, como un paréntesis, va a estar sujeto a los cupos, no va a ser una cosa universal, mientras que el PROGRESAR tiende a ser casi universal para aquellos grupos más vulnerables. Por otro lado, bueno, esto creo que es lo más importante. Cuando se quita o cuando se quedan los chicos sin la beca de PROGRESAR, cuando hay un cese del beneficio, es el vencimiento, el fallecimiento, la renuncia o incumplimiento o falsificación de datos. En definitiva, más allá de esto, lo que se pretende es el joven o la joven en la escuela y con un rendimiento académico aceptable. Este proyecto fue tratado con mucha seriedad en la Cámara de Diputados. Fue objeto de consultas importantes. Les voy a nombrar, no quiero ser extensa, pero, por ejemplo, desde el bloque oficialista tenemos a Diana Puygros, que son todos especialistas en educación, Graciela Morgarde, Andrea García, Silvina Gibbs, Penaca Laura, y también desde la oposición, desde el bloque Juntos por el Cambio, también presentaron o fueron a exponer y a opinar personas especializadas en educación, como Carolina Ruggiero, Rocío Fontana, Mariano Palamidesi, y Juan María Segura. En definitiva, esto es un programa que ha tenido vaivenes, la idea es convertirlo en una política pública y en una política de Estado. no es, el concepto no es, va más allá de una beca, de una remuneración económica, la idea es que los jóvenes puedan formarse, puedan recibir educación, puedan sentirse ciudadanos activos de este país. Así que, esto es en síntesis el proyecto, con media sanción, y queda a consideración de ustedes. Quien quiera tomar la palabra, por favor, me indica. No sé si usted, senador, quiere opinar algo. Le agradezco, creo que ha sido... Sí, senador Yeldin. Mm-hmm. Mm-hmm.